Música Música Muy bien, pues retomamos este primer día, esta primera jornada de congreso eucarístico y como ven estamos en el templo parroquial de Camuñas y se va a llevar a cabo en muy pocos instantes el rito de purificación de las naves que es un gesto con el cual los danzantes y pecados de Camuñas entran en la iglesia y se lleva a cabo su participación en lo que es la celebración eucarística los pecados quedarán en la calle tratando de enturbiar las virtudes quedarán en el templo participando de la adoración del Señor Música Estos pecados y virtudes de Camuñas como ven es probablemente la gran aportación cultural de esta iglesia local y de esta localidad manchega al acervo cultural de la iglesia católica lo hemos venido viendo, lo hemos venido comentando a lo largo de la tarde toda la endiablada panameña que hemos vivido y esas danzas sacramentales tienen su origen en esta manera de representar todo lo que deriva de la Eucaristía pues ya ven como los danzantes han entrado en el templo los pecados no lo harán y esta es su manera de anticiparse a la celebración de la Eucaristía tan pronto como lleven a cabo este gesto de purificación de las naves donde ellos van pasando por las naves laterales comenzará esta celebración presidida por el señor arzobispo por don Francisco Cerro y en la que celebrará el primado de Panamá que está estos días acompañándonos y un útrido grupo de sacerdotes de toda esta comarca además de algunos diáconos que se preparan a recibir el presbiterado en próximas fechas las naves Gracias por ver el video. 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 Así están nuestros ojos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿ Gracias por ver el video. 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 ¿Verdad? Aullido, ¿no? Menos mal que nuestra fe, como dice preciosamente un salmo, no es una soledad poblada de aullidos, es una soledad poblada de presencia que es Cristo. Nunca viváis en una soledad poblada de aullidos. Como estamos viendo, plasmar vuestra vida en una soledad poblada de presencia, la presencia de Cristo. Nunca está la persona, el hombre o la mujer menos solo que cuando está a solas con Dios en la Eucaristía. Por eso agradezco mucho. Agradezco muchísimo a todos los sacerdotes numerosísimos que han venido, el señor Vicario de la Mancha, Arciprestes, de los distintos Arciprestazgo y de otros sitios que han venido. Este año ya está terminando dedicado a los sacerdotes, aunque seguiremos pidiendo, rezando por ellos, lo seguiremos llevando en el corazón, porque sin los sacerdotes no tenemos Eucaristía. No tenemos Eucaristía. Lo explicaba muy bien el señor arzobispo de Panamá. Decía cuántos en Panamá, eso lo explicó ya el Papa Juan Pablo II, en una bellísima carta que escribió a los sacerdotes el Jueves Santo. Dice, en América Latina, ¿cuántos? Se hacen hasta 500 kilómetros para poder, tienen que salir casi con 10 días de antelación. Y cuando llegan al poblado donde le habían dicho ese domingo que había la Eucaristía, a lo mejor le dicen, pues el párroco no ha podido venir el sacerdote y nos tenemos que conformar con colocar una estola en el altar y un catequista le da la comunión. Y han hecho kilómetros y kilómetros y kilómetros, ¿no? Ahí tendríamos que decir lo que dicen los primeros cristianos, no podemos vivir sin Eucaristía. Por lo tanto, no podemos vivir sin sacerdotes. Los sacerdotes son necesarios para la Eucaristía, para el perdón de los pecados, para la cercanía en el mundo del dolor, para ser realmente padres y hermanos y maestros de la fe, para ayudarnos a tantas cosas. Gracias, sacerdotes. En este último ya tramo quedan dos o tres días para que el sábado clausuremos este año sacerdotal con tantas gracias que hemos tenido y hemos vivido también con el sufrimiento que es propio del que sigue a Cristo. Y también saludo a la vida consagrada, numerosa también aquí, parte de la general que tenemos de distintas instituciones y distintas hermanas, todas, pues que viven el amor y la pasión por la Eucaristía. También dedicamos un año a la vida consagrada. Curiosamente, lo que nosotros estamos haciendo con tres años ya es lo que ahora la conferencia episcopal vuelve a plantear con un congreso de las vocaciones el próximo año, que lo llevamos haciendo nosotros, y es dedicarse a todas las vocaciones. Ahí es donde nos jugamos todos. Crear una cultura vocacional. La vocación al sacerdocio, la vocación a la vida consagrada y la vocación a la santidad matrimonial, la vocación como laicos dedicados a vivir en familia el seguimiento de Jesús. También una vocación preciosa. También mi saludo, y ya paso brevemente a decirles lo que quiero comentar, mi agradecimiento también a los dos ponentes, también a don Juan Alberto, ha sido fantástica las dos conferencias, y agradezco mucho, como también la que tendremos mañana en Oropesa, si Dios quiere, y el viernes en Toledo, antes de la procesión del Sagrado Corazón, donde también renovaremos, como han hecho ya todos los arzobispos y cardenales de Toledo, allí en aquel momento se hace siempre, al terminar la procesión, renovamos la consagración al corazón de Jesús, de toda la archidiócesis de Toledo. Hacer vosotros también eso mismo, en vuestras parroquias y en vuestros lugares, renovar, porque realmente el corazón de Jesús, vivo en la Eucaristía, es realmente nuestra vida, nuestro descanso y nuestro gozo. No podemos vivir sin el Señor. Por eso yo diría como tres claves, también saludando al señor alcalde y a todos los que han trabajado, este pueblo de Camuñas, como el párroco se lo ha dicho y se le ve, es un pueblo acogedor. Yo las veces que he ido por aquí estoy encantado. Es un pueblo que ha demostrado hoy también su capacidad, aunque todavía nos quedan cosas por hacer, ¿no? Pero a mí me parece que es una maravilla poder estar aquí y poder compartir con la gente sencilla del pueblo todo lo que significa nuestra fe. Yo haría como una homilia como muy sencilla y muy síntesis de todo lo que estamos viviendo hoy, que sería, fijaros, que es simple. ¿Qué es la Eucaristía para mí? ¿Quién soy yo para la Eucaristía? Segundo. Y tercero, ¿qué es la Eucaristía para la Iglesia? Tres, tres. Sabiendo que la Eucaristía es lo que ha dicho el texto del Evangelio de hoy, que no es que no lo quiera comentar, aunque sea un poco difícil a lo mejor de explicar brevemente, pero hay algo que es lo sustantivo en el texto del Evangelio de hoy, y es la zarza ardiente. Esa zarza ardiente que recrea, por ejemplo, San Juan de la Cruz, cuando habla de la Eucaristía, y cuando habla de que esa zarza ardiente es el amor de Cristo en la Eucaristía, ese corazón de Cristo que arde de amor y nunca deja, y siempre está vivo y ardiente por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Primero, ¿qué es la Eucaristía para mí? Eso lo tenemos que preguntar todos. ¿Qué es la Eucaristía para mí? Es todo. Es mi vida. Fijaros, decía San Manuel González, algo que a mí me llamó mucho la atención, él decía en un gran catequeta, aparte de un gran teólogo, él decía, mirad, lo mismo que un día de verano, por Extremadura, por Castilla, por Andalucía, cuando vas por el campo, donde hay agua, dice él, hay vida, pero donde no hay agua, no hay vida. Está todo muerto, está todo seco. De tal manera que incluso, aunque veis un poquito de agua, porque se ha caído de... Allí enseguida van a beber insectos, va a beber... Donde hay agua, hay vida. Donde está la Eucaristía, está la vida. Si nosotros no tenemos vida, es porque la Eucaristía no es mi vida. Si la Eucaristía es mi vida, tendría solucionado a la mayoría de los problemas. La Eucaristía tiene que ser mi vida. ¿Quién es la Eucaristía para mí? Mi vida. Es mi vida. Fijaros que las dos cosas que dice Jesús en el discurso de Juan 6, es la primera, No fue Moisés quien os vio el maná, el pan, que lo comieron vuestros padres y murieron. Si no es mi padre quien os da el verdadero pan del cielo, el maná. Y dice, ese pan de vida tiene dos claves. Que la va a decir San Juan. Primera, fundamentalmente es que es para la vida. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y que no coma de este pan no tiene vida. Y que no adora a Jesús no tiene vida. Y que no adora al Señor no tiene vida. Y eso se ve, decía San Manuel González, hasta en las parroquias. Las parroquias donde es la centralidad, es la Eucaristía celebrada, comulgada, adorada. Pues esa parroquia tiene vida. Se verá más o menos. Donde no está ahí, donde no hay eso, no hay vida. Sencillamente no hay vida. Yo le recuerdo a la gente una cosa. Ustedes cuando vayan a un funeral, cuando vayan, recuerden ustedes algo que yo lo repito mucho. Cuando se entierra a una persona, se recuerdan esos momentos que esa persona por lo menos una vez comulgó. Porque con todo mi respeto, si no ha comulgado una vez, por lo menos no tiene la promesa de que tendrá vida y vida eterna. No digo que no la tenga, ¿eh? Cuidado. Lo matizo bien. Pero solo tiene la promesa de vida eterna quien comulga a Cristo. El que coma de este pan, vivirá para siempre. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Esto lo digo porque eso es importante. Incluso a la hora de los niños de la primera comunión, que a veces con mucha facilidad, quien no ha recibido a Jesús, no tiene esa promesa de vida. No la tiene. Por eso, ¿quién es la Eucaristía para mí? Es Jesús vivo. La Eucaristía es mi vida. Y la otra cosa que dice también, y que es precioso, que dice también San Juan, es que esa Eucaristía que es mi vida y que nosotros recibimos, también es el que nos conduce por el desierto de la vida. En medio de nuestros sufrimientos y de nuestros problemas y de nuestros dolores, la Eucaristía nos sostiene. Segundo, ¿quién soy yo para la Eucaristía, para Cristo vivo? Pues Cristo se ha quedado por mí, por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo. ¿Qué invento de locura de amor la Eucaristía? ¿Qué hubiese sido de nosotros si Jesucristo hubiese dicho, mira, os quiero tanto en la tarde del jueves santo, tanto quiero, que como quiero mucho voy a dejar un recuerdo mío. Mira, me voy a quitar la túnica, voy a dejaros un recuerdo mío. ¿Qué va? Jesucristo no dejó un recuerdo suyo, se quedó Él. Eso es la Eucaristía. Os quiero tanto que me quedo yo. Entonces, ¿quién soy yo para la Eucaristía? ¿Quién soy yo para Jesucristo? Pues su vida. Si alguno de los que está aquí tuviese en algún momento de su vida la tentación de que crea que nadie le ha querido con locura, que nadie ha dado la vida por esa persona, que su vida para esa persona no es importante, que sepa que es una tentación, porque somos el centro de un amor eterno. Él se ha quedado para siempre. Yo cuento mucho, quizás porque también como este año estoy encargado de todas las asociaciones de personas con discapacidad. Me hace mucha ilusión de Marsodeto. Siempre cuento una anécdota que me impresionó mucho. Le preguntaba una vez un párroco a un niño con una gran discapacidad para ver si se podía o no se podía dar la comunión. Y entonces le pregunta, vamos a ver, tú quieres recibir a Jesús, sí, y qué diferencia hay entre el Cristo que está aquí y el Jesús que está en el Sagrario, en la Eucaristía. Y el niño respondió como los teólogos santos y sabios, la sabiduría que tienen estos niños es inmensa. Pues mire usted, señor cura, ahí en el crucifijo parece que está Jesús, pero no está, es madera. En la Eucaristía parece que no está, pero está, es Jesús. Lo cual, claro, hizo la comunión y todo, vamos, porque había respondido magistralmente. Por eso yo creo que esto sería la segunda clave de lo que yo soy para Jesucristo todo. Él se ha encarnado, Él se ha quedado hecho pan, como decía Chertestón cuando se convierte al catolicismo. Yo entiendo que Cristo se haya querido quedar en el pan, porque es lo que más le gusta a los niños y a los pobres. Yo no he visto un niño chupando pan a un pobre. Es la comida, sobre todo, de los pobres. Y además que tenemos acceso a todos, que coma de este pan vivirá para siempre. Y tercero, y termino, la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía para la Iglesia? Mira, tuve, le he contado unas veces, me pidieron que trabajase la vocación para un diccionario de nueva evangelización, de evangelización que dirigían unos cuantos obispos. Me pidieron a mí la voz, está publicado, creo que en Monte Carmelo, me pidieron la vocación. Y estuve un verano investigando para hacer este artículo, que quedó luego bastante largo. ¿Qué conclusión se llega cuando se reúnen todos los superiores y superiores generales de todo el mundo? Maestros de novicio en Roma, pero invitan, por supuesto, al Papa, que al que la usure, pero ellos, en cierta manera, lo plantean como una reflexión. Y mirad a la conclusión que llega. Esto es impresionante. Allí donde se ha dejado de exponer el Santísimo, han desaparecido todas las vocaciones. Allí donde se sigue exponiendo el Santísimo, sigue Dios bendiciendo con vocaciones. Por eso es por lo que yo apoyo y apuesto por la adoración perpetua, por la hora santa, por momentos de oración en las parroquias, porque esto fue lo que llegaron todos los superiores y superiores. Y de hecho, por ejemplo, las religiosas contemplativas que más vocaciones tienen son las que más exponen el Santísimo. Por ejemplo, las clarisas, que son de clausura. Cuando allí intentaron entrar aquí aquellos tremendos, allí en Asís, y coge Santa Clara, que así se la representa, coge la Eucaristía contra aquellos que iban incluso a violarlas, iban a hacerle todo, y pone la Eucaristía allí, no queda ni uno. No queda ni uno. Por eso ellas tienen siempre este gesto. Necesitamos en nuestras parroquias que se exponga el Santísimo, que adoremos la Eucaristía, que estemos con... aunque estemos pocos, no pasa nada. Pero eso es la vida de la Iglesia. Es la vida de la Iglesia. La Eucaristía es la vida de la Iglesia. Si la Iglesia no tiene a Cristo vivo en la Eucaristía, me refiero, no hay vida. Decía San Manuel González, me acuerdo que hizo una visita allá cuando estaba de obispo en Palencia, acerca de un pueblecito cercano a Valladolid, y dice yo, cuando voy como obispo a hacer la visita pastoral, lo que me fijo es donde está puesta la imagen, sobre todo la Eucaristía, y el corazón de Jesús. Y de ahí ya puedo sacar qué fruto o qué fruto no tiene la parroquia. Lo decía él. Era un hombre sabio. Pero es verdad. Necesitamos a Jesucristo. Necesitamos adorar al Señor para ser libres. Necesitamos descansar el corazón en aquel que me dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Necesito comer su cuerpo, pero necesito también alimentarme, pero también mirarle. Y mirar como él te mira, que decía Santa Teresa de Jesús, que es la oración. Bueno, pues eso es un poco lo que yo quería compartir. Por eso necesitamos en nuestra Iglesia, en este Congreso Eucarístico de Ocesano, si queremos ser un hogar de misericordia, necesitamos la Eucaristía. Ojalá vivamos con María, nuestra Madre, la que vive en el asombro eucarístico, y que el Papa, preciosamente Juan Pablo II, se atrevió a decir en Redentoris Mater que probablemente la Virgen comulgó muchas veces, comulgó al Hijo que ella había engendrado, al Verbo, como Madre de Dios, porque no iba a participar la Virgen después de subir Jesús al cielo, en muchas Eucaristías y en muchos momentos de la comunidad, y se acercaría a comulgar como una más. Ella vive en ese asombro eucarístico, en ese asombro inmenso eucarístico que deberíamos vivir todos nosotros. Ese asombro de la Eucaristía. ¿Por qué ese asombro? Pues porque realmente, como decimos, y termino preciosamente, en una de las antífonas de la Eucaristía, le diste pan del cielo que contiene en sí todo deleite. Nos ponemos de pie en este primer día del Congreso Eucarístico Diocesano. Oremos a Dios Padre, que da el alimento a todo viviente en este contexto que estamos viviendo, la Eucaristía, el día de hoy dedicado a Eucaristía y Religiosidad Popular. Por el Papa Francisco. Y nuestro obispo sacerdotes, para que continúen alimentando al pueblo cristiano con el pan de la vida, y manifiesten con sus obras que celebran en la Eucaristía. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la unidad de los cristianos, para que la Eucaristía sea siempre una invitación a trabajar en comunión, unos con otros. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que aún no conocen que Jesús está presente en el sacramento del altar, para que nuestra fe despierte en ellos el deseo de buscarlo y encontrarlo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los niños y jóvenes, para que la vivencia profunda de la Eucaristía los lleve a seguir a Jesús en el sacerdocio, en la vida religiosa o en el matrimonio cristiano. Con fidelidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los difuntos, para que la Eucaristía prenda de vida eterna, les purifique y les atorgue la paz y el descanso eterno. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia, que, observando fielmente el maldato de tu Hijo, celebra en memorial de su obra hasta que él vuelva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar el memorial de nuestra salvación, suplicamos, Señor, tu clemencia para que este sacramento de piedad sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Levantemos el corazón y doremos la paz y al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual en la última cena con sus apóstoles para perpetuar a través de los siglos el memorial de la cruz salvadora, se entregó a ti como Cordero Inmaculado y ofrenda perfecta de alabanza. Con este sacramento alismentas y santificas a tus fieles para que una misma fe ilumine y un mismo amor congregue a todos los hombres que habitan un mismo mundo. Así pues nos acercamos a la mesa de este sacramento admirable para que impregnados en la suavidad tu gracia nos transformemos según el modelo celestial. Por eso Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. También nosotros con todos los ejércitos de los ángeles te aclamamos por siempre diciendo sin cesar. Santo, 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 Santo. Santo, Santo, Santo. Los ángeles y la tierra están llenos de tu gloria ¡Gosana en lo alto del cielo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Siempre con vosotros y con tu espíritu. Siempre con vosotros y con tu espíritu. Siempre con vosotros y con tu espíritu. Para la distribución de la comunión, el señor arzobispo estará aquí delante con dos diáconos, tres diáconos en el centro de la nave y fuera en la plaza habrá más diáconos. Por tanto, los que están en la plaza no es necesario que se acerquen a la iglesia. Cuerpo de Cristo, sangre de Cristo. Más de este tiempo, mucho antes que la tierra no dejan sea existir, Más de este tiempo, mucho antes que la tierra no es necesario que se acerquen a la iglesia. Más de este tiempo, mucho antes que la tierra no es necesario que se acerquen a la iglesia. Más de este tiempo, mucho antes que la tierra no es necesario que se acerquen a la iglesia. Y tan pronto como acabe el rito de comunión, que como ven va a ser extremadamente largo, porque tendrán que desplazarse diáconos a la plaza aledaña del templo parroquial de Camuñas, donde muchos feligreses están siguiendo esta misma celebración. No han podido acceder al interior del templo y lo están siguiendo por una pantalla. Y allí se han desplazado diáconos para que puedan acercarse a la Eucaristía. Pues tan pronto como sea posible terminará la celebración y se hará una pequeña procesión eucarística que bordeará el perímetro de la iglesia. Don Francisco nos ha llamado a toda la iglesia diocesana a valorar la Eucaristía como lo que verdaderamente es. En su homilía nos recordaba que, muy al hilo de un comentario de San Manuel González, que recuerda en sus largos paseos por el páramo castellano, que solamente hay vida donde hay agua. Me recordaba el arzobispo que para nosotros el agua, el principio vital, está en Cristo Eucaristía. Donde hay Eucaristía hay vida de iglesia, hay comunidad, se puede generar fraternidad y podemos seguir adelante. Don Francisco, muy al hilo de lo que nos viene diciendo en sus últimas intervenciones, sobre todo a lo largo de este año, en todas las celebraciones eucarísticas que tiene ocasión, nos recuerda que la Eucaristía tiene que ser celebrada, comulgada y adorada, para que sea efectivamente por todo ello vivida. Y fruto de ese deseo de que nuestra vida diocesana brote de la Eucaristía y vuelva siempre a ella, es una de las intenciones por las que se ha convocado este Congreso Eucarístico, de cuyos frutos nos beneficiaremos no solo a lo largo de estas tres o cuatro jornadas que podrán seguir por nuestra sintonía, sino que del fruto de todo esto podremos beneficiarnos en lo sucesivo. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Viva Jesús sacramentado. Viva Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Si le pones a nosotros, rey, haz de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Si le pones el nombre por nuestro nombre, yo tengo... Perdona nuestras ofensas, que como también nosotros perdonamos el nombre de Dios. No nos dejes caer en la venta, Dios te salve María, llena de gracia. Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Viva Jesús sacramentado. ¡A ver! Música ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Le diste a comer, le diste pan del cielo, aleluya. Que te contiene el cielo de ella, aleluya. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque al darnos en este sacramento el cuerpo glorioso de tu Hijo, nos haces participe ya en este mundo de los bienes eternos de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. 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 Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea el nombre del Padre Dios, bendito sea la santσα Madre de Dios. María Santísima. Bendita sea la tercera madre de Dios María Santísima. Bendita sea su santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su castísimo Esposo. Bendito sea San José su castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea el santísimo Sacramento del altar y la Virgen concedida sin pecado original. Y la Virgen concedida sin pecado original. Y la Virgen concedida sin pecado original. Glorificad al Señor con vuestra vida. Podéis ir en paz. Les emplazamos ya mañana, segundo día de Congreso Eucarístico. Todos los que quieran participar, recuerdan que en Oropesa, a partir de las 6 de la tarde, pueden encontrarse también muchas formaciones. Y algunas celebraciones de la Asociación de Panamá. Y si puede venir Gabriel, para hacer esa entrega, que han preparado los pecados y las tantes, y que también le entregamos, como no, pues don Francisco, con juicio y rego. Y yo ocupado. Hasta mañana entonces. Que sean felices. Gracias. 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 En nombre de toda la hermandad del Santísimo, reciba usted este recuerdo de nuestra fiesta y de nuestra hermandad, con todo nuestro cariño. Gracias. Igualmente, en la misma placa, dedicada a nuestros hermanos panameños, ha sido un honor para nosotros, como te he dicho en otras ocasiones, la haberos recibido. Una gran sorpresa, porque no os esperábamos, pero muy bonitos los días que habéis compartido con nosotros. Y para que tengáis un recuerdo de este día desde España, desde Camuñas, desde este pueblecito tan pequeño, que nos recordéis siempre. Aquí tenéis esto para que lo pongáis en vuestra asociación. Y un libro de nuestra fiesta, que son unas imágenes de una danza, para que la ojeen cuando tengan tiempo y se sigan acordando de nosotros. Igualmente para nuestros hermanos. Y, como no, lo más representativo de nuestra fiesta, unas máscaras de danzantes. Esto es para nuestros hermanos danzantes, que es más propio que para el señor obispo. Esto, señor obispo, para nuestro grupo amigo. No, no, ha sido bien directa y en público. Creíamos que era más apropiado para ellos las máquinas. Muchas gracias a todos.